Sobrina del actor mexicano Jaime Lozano y prima del exfutbolista mexicano Jaime Lozano, Karim Lozano inició su carrera en los 90 cursando la carrera de actuación en el CEA. En las novelas que ha participado son, Quiero amarte, El talismán, Amar sin límites, Soñar no cuesta nada, Niña amada mía, El manantial, Tres mujeres, El secreto de Alejandra, Pueblo chico, Infierno grande, Confidente de secundaria, Si Dios me quita la vida y volver a empezar. También ha participado en series de televisión como, Mujer casos de la vida real, Mujeres asesinas 2 y Tiempo final. En el cine ha tenido una actuación destacada en cintas mexicanas Cristiada, Pepe y Santo vs América, Bandido, Desnudos, La 10 Night y El hecho imposible. Pero, ¿por qué se alejó de las TV? La muerte de su padre, en 2009, fue el suceso que cambió su vida. Así que Karim decidió alejarse de las cámaras y declaró. Prometí no volver a hacer ningún proyecto que ofenda a Dios, ni a la mujer, ni a los latinos. En esas fechas Karim tomó el camino del catolicismo y aseguró que no volvería a participar en ninguna telenovela ya que no había ningún proyecto que aportara algo positivo. Aunque hay que recordar que trabajó en el talismán y quiero amarte después de la promesa, pero hay que destacar que en las telenovelas no hizo escenas de desnudos ni sexo.